El antibiótico también se les mancha a los dientes. Sí, los golpes cuando uno es niño. ¡Oh, sí! El raquitismo, el uso del jugo de limón, el consumo de vino, un montón de cosas que están en la vida cotidiana, claro, ayudan a manchar y a colorar los dientes. Por lo tanto, hoy día vamos a dar algunos tips que nos ayuden a descolorar y a tener unos dientes un poco más bonitos. Perfecto, porque una sonrisa blanca, además, es muy atractiva. Y el verano. No solo para la pareja, sino para el otro también. ¿Cierto, Beli? No, y el verano es ideal, tener los dientes bonitos y bien. Así que vamos a dar unos consejos bastante simples. Número uno. Bastantes económicos. Ok, tenemos remedios. Ah, remedios suena a la abuelita, ¿no? A la abuelita. Remedios para blanquear los dientes. Número uno, ¿cuál será? El número uno. A ver, tenemos hasta frutas ahí, ¿eh? Sí, hoy es como bastante frutas el tema. Uno de los consejos más simples que se recomiendan es usar la cáscara del plátano, tomar un trozo de ella. Ah, la cáscara, ¿eh? La cáscara del plátano. Y frotarlo, claro, y frotarlo contra los dientes, ¿ya? ¿En serio? ¿Por qué? Porque la verdad que la parte, la parte abrasiva, que contiene la cáscara del plátano, ayuda a limpiar y a desmanchar los dientes, sin dañar el esmalte. Y eso es importante porque es bastante suave. Y exfolia. Ahí te queda un poco de tomate. Sí, de tomate. Tomate plátano. Tomamos la cáscara y la parte de adentro. Así. Ya. No sé si ahí está la camarita, amiga. No sé, no sé si ahí. Y lo vamos a repetir. Sí, no sé. Ya, por la parte interna de la cáscara del plátano, la parte blanca, la vamos a ocultar contra el diente y ahí vamos a ir como en el fondo limpiando. Esto es como una especie de limpieza, más que blanqueamiento, digamos. Esta es la parte previa, porque cuando uno se hace un blanqueamiento en un dentista, primero te limpian. Te hacen una limpieza. Primero te exfolian, te limpian y después te blanquean. Ya. Y primero también hay que regular el tema de las caries, porque si hay tapaduras, también toman un color distinto con el blanqueamiento. Claro. Oye, eso también es importante dar como consejo a la gente que para mantener... Pasa el plátano, a ver si lo... A ver si lo ves, si me resulta... Oye, dale consejo de que siempre hay que mantener una higiene bucal para no manchar más los dientes y no producir hechivitis y tampoco algún tipo de infección o inflamación en la encía. Oye, ¿plátano verde o maduro? Yo creo que maduro debería ser. O da lo mismo. Da lo mismo. Comamos. Pero cuando el plátano está verde es más rígido, así que la verdad que yo creo que maduro podría ser bastante menos agresivo. Oye, y cuando uno hace así, mira, cuando uno hace así, cuando uno hace así... Muerde, cuando uno muerde... Cuando uno muerde... Ya podría estar limpiando. El diente como que pasa por el frente de... Como que también te hace una limpieza. Pero entonces, la manzana serviría para limpiar los dientes, ¿o no? Alguna gente lo usa.